Por un beso de tu boca, mami, llego a amarte Llevo el mundo de libertad, se hacía pa' conquistarte Si te dejas esta noche, yo vuelvo a robarte Si es un crimen que te ame, pues yo soy culpable Que me acusen de ladrón, borracho insoportable Cumbres envidiosos, no duermen tranquilos Tranquilos Tú eres mi antonito, bailemos esta bachata bien sudada y pegadito Ya que tú estás soltera, darte un trago con hielito Cuando estemos borrachos, nos comemos a besitos